Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... En las 3 de la tarde de 28 minutos habíamos hablado de aquellos inconvenientes que lamentablemente sufren aquellos pacientes que necesitan a lo mejor hacerse alguna intervención, alguna operación, estos insumos médicos, en este caso oftalmológicos. Vamos a hablar con el licenciado Juan Manuel Ibarguren, él es magíster en la Administración de Servicios de Salud y también secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica. ¿Qué tal Juan Manuel? ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes, Romina Suaznávar lo saluda. Buenas tardes, Romina. Tengo un eco, pero bueno, vamos a hacer lo mismo. Sí, seguramente ahora lo vamos a solucionar rápidamente. Licenciado, bueno, ¿está un poquito mejor la comunicación allí? Ahí está perfecto. Bien. Sí, estamos con un problema grave, con un problema serio en el sector en general. Hoy la mayoría de las organizaciones de salud, los efectores, están debatiendo o pretendiendo instalar la posibilidad de cobrar un bono extraordinario por emergencia. Esto se debe a que, bueno, el deterioro de los aranceles a partir de la devaluación que se realizó el 13 de agosto, el aumento de los costos en dólares, en la oftalmología en particular, ha sido algo muy impactante, ya que es una dependencia tecnológica muy pronunciada, y una dependencia en cuanto al 100% de los insumos son expresados en dólares. Con el agravante de que ya veníamos sufriendo, a partir de las restricciones que había en la importación, y lo habíamos hablado, el traslado de nuestros proveedores a dólar blue de los costos correspondientes, con el argumento de que tienen imposibilidad de poder girar al exterior los pagos correspondientes desde hace más de seis meses. No obstante, hay especulación también en el mercado, y hay muy pocos proveedores que respetan el dólar oficial, el cual fue, vuelvo a repetir, devaluado en un 22% a partir del 13 de agosto. En ese sentido, la ecuación económica de todas las organizaciones, y la de la oftalmología en particular, se vio afectada, y nosotros hemos informado de esto a las autoridades competentes, hemos tratado de buscar respuestas en distintos estamentos del Estado Nacional, ya sea en el Poder Ejecutivo o Legislativo, y también estamos próximos quizás a hacer alguna presentación judicial al respecto. Ah, ¿la van a hacer? Bueno, sí, estamos estudiando, estamos estudiando nuestro equipo de abogados, cómo vamos a proceder al respecto, por eso hemos realizado la primera etapa, que es la de notificar desde la Cámara a todos los financiadores, ponerlos en conocimiento de la grave situación, invocando el artículo 1031 del Código Civil y Comercial, donde habla de la teoría de la imprevisión, porque estamos en una verdadera emergencia, en donde la ecuación económica, hoy es ingrato hablar de esto, hace insostenible el funcionamiento de nuestra organización. Por lo tanto, de no recibir una respuesta acorde a lo que nosotros consideramos lo básico, lo mínimo, vamos a tener que proceder a herramientas, como pueden ser bonos extraordinarios, o algún pago extraordinario por falta de cobertura en razón del valor de la instancia. Claro, lo que pasa en este caso, Juan Manuel, es que, por ejemplo, digo, algunas operaciones que tienen que ver, imagino, una operación de cataratas es una cosa, pero digo, algunas operaciones que requieren mucha más complejidad y otras cuestiones también tecnológicas, ¿cómo hacen? Digo, ¿hoy esto está frenado? ¿Cómo hacen con los turnos? ¿Qué pasa con los pacientes? Nosotros hoy estamos funcionando y en gran medida estamos funcionando con un esquema absolutamente perdidoso. Estamos haciéndonos cargo de los casos por una cuestión médica, por una cuestión sanitaria, pero esto es insostenible porque no tenemos posibilidad de adquirir los insumos al valor al que nosotros habíamos acordado los contratos con los financiadores, en este caso, las obras sociales, las prepagas. Entonces, imagínense que si nosotros tenemos duplicado prácticamente el valor de nuestros insumos, y además hay otra situación que es mucho más complicada y es que el personal médico no quiere trabajar más. No quiere trabajar más por los magros honorarios que cobran, porque si yo le digo que una consulta promedio a lo largo y a lo ancho del país se está pagando 1.200 pesos y el médico de bolsillo cobre el 40%, porque el 60% de esa consulta cubre gastos operativos, los salarios de la secretaria, la amortización de un consultorio que cuesta 30.000 dólares montarlo. No, seguro, y que todo aumentó, ¿no? Porque, como usted bien dice, más allá de tener consultorio, de tener que pagar la luz, de tener que pagar los insumos, los descartables, la recepcionista, bueno, en fin, todos los gastos que tienen, por supuesto, pero, digo, 1.200 pesos hoy por hoy no son ni dos alfajores. Entonces, claro, hay una disparidad fenomenal, ¿no? Estas asimetrías que se han ido profundizando a lo largo del tiempo en el sistema de salud, en nuestro sistema de salud, hacen que lleguemos a un punto en donde prácticamente el sistema está roto. Y para reconstruirlo, nosotros tenemos que rápidamente abrir un debate profundo en donde haya compromiso de todos los actores y se deje de lado la especulación de muchos sectores que no están relacionados directamente con la salud. Hablo de cuestiones de índole financiera y la misma industria, o algunos agentes de la industria, que especulan con muchas cosas que han importado. Seguramente hay restricciones, nosotros estamos tratando de colaborar al respecto, pero bueno, de por medio hay personas y fundamentalmente, en el caso nuestro, la salud visual y la calidad de vida de la gente. Entonces, nosotros realmente estamos muy preocupados porque no solamente por una cuestión de responsabilidad social, usted tenga en cuenta que un médico que no puede actuar, un médico que no puede realizar un procedimiento porque el impedimento económico ve un caso que se va agravando en el tiempo y tiene responsabilidad también al respecto. Seguro. Esto no es una cuestión opcional en muchos casos. Entonces, nosotros estamos, de alguna manera, tratando de solicitar a los financiadores que consideren la posibilidad de que dialoguemos una salida conjunta en esto, de que le expliquemos a la sociedad de que la salud tiene un costo, de que hay que asumirlo, pero que no hagamos valer o que no nos hagan valer posiciones dominantes imponiéndonos ni los financiadores ni el Estado condiciones que son impropias para poder desarrollar la actividad. ¿Y a cuánto tendrían que hoy llevar la consulta? De estos 1.200 que, por supuesto, no alcanzan para poder solventar y que los médicos no quieren atender, ¿cuánto se llevaría la consulta? ¿Ustedes consideran en qué precio tendría que ser? Nosotros hemos estado conversando, como les decía, con diferentes estamentos, tanto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud y en los Senadores, y hablamos de una consulta mínima vital y móvil. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque los monumentos que hoy se le pagan al médico tienen un carácter también alimentario, al igual que el salario de cualquier, digamos, Sí, sí, trabajador, seguro. Entonces, la desactualización hace a esta asimetría y que termina siendo vergonzosa, y nosotros hemos determinado como consulta mínima para un consultorio oftalmológico 8.000 pesos, en virtud de todas las cuestiones que yo les estoy explicando, con el respeto que merece cualquier otra especialidad, en donde realmente admiramos y creemos que es necesaria la actualización permanente científica, por ejemplo, de los médicos clínicos, el oftalmólogo tiene que tener la misma, pero en ocasión de su especialidad. Seguro. Pero el oftalmólogo además debe equiparse con herramientas, porque si no, no puede ni siquiera comenzar la consulta clínica oftalmológica, que está anclada a una serie de aparatos que, como le dije recién, cuestan una fortuna poder montarlo. Claro, claro, y bien tecnológico y el mantenimiento y que no se llegue a romper nada de eso, porque, claro, traer de nuevo toda una aparatología o cambiar a lo mejor algún lente y demás es prácticamente imposible, por lo que usted acaba de explicar, licenciado. Es prohibitivo, es prohibitivo desde el punto de vista económico, nos pone en una situación grave, la oftalmología argentina ha logrado un desarrollo verdaderamente notable. Extraordinario, sí. Estamos a punto de perderlo, porque no podemos hoy acceder a cuestiones básicas, y en los recursos humanos, que en este caso son los recursos humanos centrales, productivos, el núcleo productivo, que el área médica está sometida a trabajar en condiciones que no son lógicas y la gente no quiere trabajar. Claro, claro. No quiere trabajar. Sí, y lamentablemente en todas las áreas se está pasando esto. Licenciado, ha sido muy amable, ojalá esto se pueda solucionar lo más pronto posible a través de estas presentaciones también judiciales, ¿no? Lamentablemente hay que llegar hasta allí, y ojalá no tengan que hacerlo, pero que esto se solucione rápidamente para los pacientes y para los médicos, por supuesto. Gracias. Yo agradezco a ustedes porque el diálogo y fundamentalmente la discusión para promover el tema de estos temas puede ser una salida alternativa a no profundizar un conflicto en el que hace que los argentinos estemos enfrentados por las condiciones económicas que tiene el país. Seguro, seguro. Licenciado, ha sido muy amable por esta comunicación. Muy amable de ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado Juan Manuel Ibarguren, Magíster en Administración del Servicio de Salud y también Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica. Este peligro, no están teniendo insumos, no pueden hacer operaciones, los médicos están directamente tratando de bajarse de los consultorios, diciendo yo no puedo atender más con un arancel tan magro como son 1.200 pesos.